¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Marbenavente, el tesoro y su grupo Lágrimas El día que yo me muera todo terminará Y ese emborracho y mujeriego por fin ya no estará Tal vez te darás cuenta que todo fue al revés Porque yo soy sincero, te amé de verdad Por más borracho que soy, mi amor es para ti El día que yo me muera todo terminará Todo se acabará Ni tu lágrima, ni tu súplica Para que vuelva Cholita El día que yo me muera todo terminará Y ese emborracho y mujeriego por fin ya no estará Tal vez te darás cuenta que todo fue al revés Porque yo soy sincero, te amé de verdad Por más borracho que soy, mi amor es para ti Borracho, mujeriego, siempre me dijiste Y ojalá cuando muera, vivas muy tranquila Borracho, mujeriego, siempre me dijiste Y ojalá cuando muera, vivas muy tranquila ¡Eso! ¡Qué bonito! Son las melodías incomparables de las guitarras Vidal Guamaní Gutiérrez Willy Jospo Mantilla Y Arson Pacheco Con cariño para todo el Perú entero Rolando Pariona Y un Pacheco ¡Salud, salud! Es para la Corporación Musical 20 Producciones SAC A Equipa Perú ¡Eso! ¡Nos vamos recorriendo todo el Perú! Centro, Sur, Oriente Peruano Black Récord Suena para ti Poder. A la Ciudad Pacheco Toda la Ciudad Pacheco Esa toda la Lucía Nadie a la Ciudad Pacheco ¡Eso! ¡Es para la Ciudad Pacheco! CC por Antarctica Films Argentina